Y así les damos la bienvenida al tercer bloque del Calamo. Estamos caminando como si estuviésemos en dónde, nadie, en qué país del mundo, en qué parte. Y bueno, ya que estás recién llegado, estamos caminando por Estados Unidos, más precisamente por la Collins. Con la diferencia que yo no estoy caminando por la Collins porque mirá mi blancura. No, pero vos siempre brillás porque sos un sol. Salvo que me haya puesto mucho protector, pero no es el caso. Una avenida típica de Miami, pero si no es que estemos hablando mucho de mi viaje, porque ella me hace referencia, que me fui unos días de vacaciones. Parece que me pasás factura, porque me extrañaste la semana. Sí, te extrañé. Todo el equipo del Calamo también. Pero si vamos a traer también notas que hicimos allí en los Estados Unidos para que ustedes puedan conocer cómo vive la comunidad islámica en dicho país. Pensando que no hay musulmanes, pero sí, hay muchos musulmanes y pueden procesar libremente su religión, como también lo hacemos aquí nosotros en la Argentina. Y será muy pronto eso en el Calamo. Recuerden que si quieren volver a ver alguno de nuestros programas pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra el Calamo. Y si no, también pueden acceder fácilmente a nuestras redes sociales entrando en el portal de la TV Pública, www.tvpublica.com.ar. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya tenemos muchísimas más que 200.000 visitas. Sí, muchas más de 200.000 visitas. Aprovechen siempre a seguirnos en YouTube y compartirlo también en las redes sociales. Tengan paciencia, lunes o martes o miércoles subimos el programa porque hay que levantarse bien tempranito para vernos todos los domingos. Ahora nosotros cambiamos de tema porque vamos a seguir aprendiendo como lo hacemos prácticamente todos los domingos con Abderramán Colombo, que en esta oportunidad nos va a hablar del mes de Ya'abán que estamos transitando porque es el que precede al bendito mes de Ramadán. Y también hay algunos tips para que podamos ir preparándonos para el mes que a mi entender es el más lindo, que es Ramadán. Asalaamu Aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Marjabán, bienvenidos. Osama ibn Zahid relató que el mensajero de Allah, Osama, bueno, era como un nieto para el profeta que Dios le bendiga de la paz, hijo de Zahid, que él había adoptado casi como su hijo hasta que descendió una leya que dijo que no, Zahid ibn Harid, ese era el nombre que tenía que tener. Un joven muy conocido, Osama, de los Zahabas más cercanos, si bien era mucho más joven de la edad de los nietos del profeta, que Dios le bendiga de la paz, relata que una noche el profeta que Dios le bendiga de la paz le dijo hay un mes que la gente descuida y es el mes que está entre Rayab y Ramadán. Y en ese mes se presentan las acciones ante Allah y yo prefiero que en ese momento me encuentre a mí ayunando. De ahí que ese mes, que es el mes de Ya'abán, que estamos ahora transcurriendo, tiene una importancia particular porque se lo conoce también como el mes del profeta. Habíamos dicho que Rayab era el mes de Allah, Ya'abán el mes del profeta y Ramadán el mes de la Ummah, de la comunidad. Entonces, como dijimos en otro informe, tratemos de no desaprovechar los momentos que Allah marca como especiales y que el profeta que Dios le bendiga de la paz hizo un acto especial y él también hizo cosas especiales. Entre las cosas especiales que hizo en Ya'abán, que es el mes que más ayunaba fuera de Ramadán. Fíjense también la sabiduría, ¿no es cierto?, de preparar al cuerpo, porque dijimos que Raya también ayudaba con abundancia, así que Raya o Ya'abán Ramadán, él iba cada vez ayunando más hasta que al llegar, de hecho algunas hadises hablan casi como que él lo ayunaba todo a Ya'abán. Entonces, evidentemente, su cuerpo estaba bien preparado para asumir el mes de Ramadán cuando llegase. En este mes también tiene una característica especial, que es el 15 de este mes, tiene una noche que se llama la noche de la absolución, que es una noche de las noches más importantes del año islámico. En esa noche es una noche de perdón, ¿no es cierto?, que ya de por sí, este es un mes en que una de las condiciones que tiene es que tenemos que incrementar el salahuato al al-Nabí, o sea, la oración sobre el profeta, y también en esta noche especialmente se perdonan todos los pecados. Entonces es una noche que se recomienda pasarla en vela, rezando, pidiéndole a Arlá, porque dicen también como que Arlá desciende al cielo de este mundo y pregunta, ¿quién necesita algo? Entonces si uno le pide provisión, él le va a dar provisión, si le pide perdón por alguna situación, él la va a dar. Se dice que Arlá perdona todo, menos aquellos, por ejemplo, que están llenos de odio, o que tienen un rencor con alguien, o que están asociándole a Arlá algo, que sabemos que la falta esa de lo que sería el politeísmo es la que no es perdonada, y cuando hablo de politeísmo no es solamente el politeísmo, digamos, de adorar a un ídolo, sino los ídolos modernos que tenemos, que a veces son el poder, el dinero, uno mismo, que se asocia a Arlá. Entonces hay que ser un poquito más sutil cuando hablamos del shirk, que es una palabra que se usa mucho en el Islam, que no es solamente tener un ídolo a la que vamos a posternar, porque eso prácticamente hoy no se hace. Pero hay otros ídolos más sutiles que hay que descubrir. Entonces esa noche, pasémosla, también se dice que esa noche se escribe el decreto, por ejemplo, de la lluvia que va a caer el resto del año, de las cosechas, y también los nombres de los que van a morir. Se escribe esa noche. Entonces esa noche, démosle una importancia especial, pasemos la noche rezando, en concentración, como dijimos en otro informe, no desaprovechemos los tiempos que el Corán y que la Sunna nos marcan como especiales y como que se abren las puertas de la misericordia de Arlá, no los desaprovechemos y aprovechemos para beneficiarnos de estas situaciones. Otro de los nombres que tiene este mes es el embajador, el embajador de Ramadán, porque este es el mes en el cual se nos anuncia la llegada ya a continuación, llega el mes de Ramadán, que sabemos todos la importancia que tiene y que ya hablaremos un poquito más al respecto. Así que bueno, aprovechemos de esta situación de este mes y que Dios nos ayude a ser conscientes de ello y de ese regalo que tiene este mes. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo informe. As-salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias, como siempre, a Ramadán Colombo que nos está enseñando lo que es el mes de Jabán y nos preparamos también para este bendito mes que es el bendito mes de Ramán. Aproximadamente los primeros días de junio, quédense tranquilos, se lo vamos a ir anunciando aquí en el programa y además en las redes sociales, en el Centro Islámico de la República Argentina y demás, porque muchos ya se van como desesperando en el buen sentido. Quieren que empiece este mes, todos queremos que llegue este mes tan lindo como es el bendito mes de Ramadán. Les contamos que hace más de un año ya que comenzamos con esta iniciativa en el Centro Islámico de la República Argentina, ayudemos a ayudar y queremos agradecerles por la cantidad de gente que se está acercando. Esto es los días viernes a las 5 de la tarde, en el cual, bueno, se recibe colaboración y se reparten viandas a los que están en situación de calle. Así que muchísimas gracias y para todos aquellos que quieran participar los viernes a las 5 de la tarde. Sí, 18.30 empiezan a salir a llevar las viandas, a las 5 empiezan a cocinar. No, pero está bien, igual los que quieren ir a cocinar o 18.30, porque alguno está saliendo del trabajo, puede ir a llevar las viandas. También queremos saludar a Diácono Ramón, con quien yo estuve conversando, es un cura. Yo, bueno, lo que es el crisol de razas, ¿no?, aquí en la Argentina. Hace ya prácticamente, bueno, unas semanas falleció una tía, abuela mía, que no es musulmana. Nosotros sí podemos tener familiares no musulmanes, de hecho vivimos aquí en la Argentina. Y, bueno, hablando con el padre, cuando se le realizó la misa, que mi tía, bueno, la familia católica no pudo asistir, fuimos nosotros, mi mamá y un primo mío musulmanes, y con mucho respeto, como era su voluntad, estuvimos escuchando la misa y el padre me dijo que miraba el programa. Así que aquí le mando saludos y también agradecerles, porque, bueno, como decimos, siempre hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Por supuesto, y como siempre el respeto ante todas las cosas. Eso sí, tenemos también más saluditos, Nadia. Tenemos más saludos, así es, a Mariano Ariel Peretti Ávila, que nos escribe desde Córdoba, dice que nos ve siempre, y a Jorge Rosito, que siempre contesta la consigna por mail. Muy bien, también los que se conectan por mail, y vamos a decir la consigna y el mail. ¿El mail cuál es? ¿El Calamo? Elcalamo.tvpublica.com.ar Muy bien, y la consigna es, ¿cuál es la primera sura del Corán? Lo pueden ir posteando, ya hay muchos mensajes de aquellos que van acertando, pero, bueno, al final del programa vamos a dar la respuesta concreta. ¿Ahora vamos a hacer una pausa? Sí, vamos a hacer una pausa, pero antes nos faltó decir un dato de Ayudemos a Ayudar, es por la entrada del colegio, por Humberto Primo 3046. Sí, sí, muy bien. Exacto, me dice muy bien nadie detrás de cámara, así que, bueno, recuerden que es por la otra entrada del Centro Islámico. Si no por Avenida San Juan, si no por Humberto Primo 3046, como bien dijo Nadia. Así es, y yo con las fechas y números activos me pierdo. Y los números estamos perdidos. Me pierdo, si no ando bien para las matemáticas. Mejor vamos a una pausa. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más que Nadia. El Calamo. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad. Para armar un video que nos represente a todos. Y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com barra GCBA. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Suscríbete al canal!